¡Suscríbete al canal! No lo podrás entender No es la esencia Te condena Nada nos dará a ti Tu presencia Más de la intención Te agilaste No hay perdón Dime dos No sabes de respeto No sabes de honor No sabes de orgullo Ni tampoco de la voz No sabes de respeto No sabes de honor No sabes de orgullo Ni tampoco de la voz Este es mi momento Ahora me acoyó Tu no contra el viento Porque este es nuestro tiempo Este es mi momento Ahora me acoyó Tu no contra el viento Porque este es nuestro tiempo Aquí la ves y aquí la vivir Aquí la ves y aquí la vivir Si me miras a la espalda No lo podrás entender No es la esencia Ya te condena Nada nos dará a ti Tu presencia Más de la intención Te agilaste No hay perdón 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 Duro con salmiento, porque este es nuestro tiempo Este es mi momento, ahora me encuentro Duro con salmiento, porque este es nuestro tiempo Pura familia, puro respeto, pura unidad 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 Pura familia, puro respeto, pura unidad